75, 80%, como la gente dice por allí, ahora que están llenos, y generalmente pues necesitan estar enganchados al wifi, necesitan sistemas, y es, ha sido costosísimo llevarlo hasta allí, todas estas medidas han sido muy costosadas. Evidentemente yo pertenecía ya a una generación donde los primeros barbuceos de internet, del wifi, de todas estas cuestiones, me lo solventaban porque decíamos, yo no voy a entrar de eso, yo no voy a entrar de eso, yo no voy a entrar y claro, pues teníamos una secretaria o un secretario que solucionaba el problema. Cuando llegamos allí a Minerva, pues tuvimos que empezar a utilizar este descubrimiento, impresionante. Ojalá las campañas electorales se hubieran utilizado o pudieran poder utilizar en su momento las redes sociales, unas redes que sin duda, pues progresan geometriamente, no tienen una progresión aritmética, sino una progresión geométrica, se va multiplicando porque cada una subemos.